... oportunidades, se intentó por todos los medios, pero al final, bueno, el resultado no es el esperado. Sí, no, la verdad es increíble, es increíble que nosotros hayamos tenido tantas oportunidades y un manejo de pelota, este, y que no hayamos podido meter el gol. Se intentó por todos los medios, jugamos por dentro, manos a mano, mano a mano por fuera, y bueno, desafortunadamente no entró, al principio un gol que no esperábamos en balón parado, prácticamente los dos en balón parado y eso tampoco puede ser, la verdad es algo muy disgustado porque hay una mezcla de sentimientos y una mezcla de acciones que lo vamos a hablar dentro del Camerino, por supuesto, pero sí es imposible que nosotros pongamos en riesgo la eliminatoria en un partido como este, entonces, eso jamás se puede dar. Y eso, en las situaciones de CONCACAF, ¿cómo la vislumbra ahora con el partido en Santos? Bueno, ahora, este, esperar el resultado entre Santos y W Connection aquí en Trinidad, y nada, este, y hay que ir a recuperar los puntos, si se quiere, si se puede decir así, que dejamos acá en Trinidad, y pues obviamente ahora tenemos que ir a enfrentar a Santos en Laguna y ir a ganar allá, eso no queda otra situación, desafortunadamente cogimos el camino más difícil, el más empedrado, pero bueno, es parte del fútbol y ahora hay que asumir las consecuencias, asumir las responsabilidades y dar la vuelta y entrar directo a lo que es pensar en el partido de Allá México también. Hay un poco de frustración, obviamente, porque la idea del juego está, pero no se están concretando las veces. Bastante, bastante frustración, porque también el equipo ha encontrado con un buen funcionamiento, ha estado jugando bastante bien, pero bueno, si algunas veces por displicencia, otras veces, porque el balón no quiere entrar, si el buen fútbol, como hicimos el domingo, no logramos cristalizarlo con las anotaciones, como lo hicimos hoy también, es imposible que nosotros podamos ganar, los partidos se ganan con goles, no jugando bien, y desafortunadamente en eso estamos, ya hemos encontrado un sistema en que hemos estado jugando bastante bien, hemos tenido muchísimas oportunidades, pero bueno, si la gente de arriba no está fina a la hora de anotar, no podemos, obviamente, capitalizar en los objetivos que nosotros queremos.